Ánimo mi raza, como la noche apenas empieza y quedé bien picado con aquella rola viejo, ¿por qué no nos echamos otra? Me parece perfecto, compa Carlos Arabia, ajálese. La vida apestada, ¿qué le parece, plebes? Ánimo para toda la gente borracha, ajálese, plebes, ánimo. Ahora, para arriba. Ahí le va para toda la raza rancherota y hay que disfrutar la vida, viejo. Ánimo, ánimo. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar. Porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada. Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada. Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada. Dejése de ser un santo, si a todos y todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega al final. Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Que chula, viejo. Y vámonos pa'l rancho, viejo. Pero que sea la estación viva, compa. Es su compa, Carlos Sarabia. Y la única de rancho. Y arriba las Juárez, Sinaloa, viejo. Más sin nada. Que vivo yo, nomás la traigo prestada. Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada. Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada. Dejése de ser un santo, si a todos y todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega al final. Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Ahora sí me dieron ganas de tomar de veras como para carlos. Es verdad, Miguel, bien, bien, bien. Salud. Lucita, gana. Salud. 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 Gracias.